Bienvenida Luz Ruggielo a La Expiación, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, estás hablando desde España, no sé qué hora es allá Como las 4 de la tarde creo, tenemos 5 horas de... Ah, mirá Bienvenida Luz, bienvenida al programa y gracias por atendernos Hola, muchas gracias, no, gracias a ustedes por haberme llamado Bueno, a pesar de que la película no se encuentra en cartel imagino que sigue con algunas proyecciones, festivales la verdad que no la podíamos dejar afuera de nuestro programa, esta historia porque realmente ha generado un clima de narración tan íntimo que es difícil no emocionarse con un cine en concreto esta película, este documental, que nos trae a la vida de Omar Bocard que es un albañil que vive en Villa Elisa, Entre Ríos y que desde que cerró el cine Mitre que estaba ahí en ese pueblo en ese lugar, su vida un poco se apagó, ¿no? Y un día, bueno, durante 168 domingos decidió crear este cine llamado Paraíso que tengo entendido que filmaste durante 10 años, ¿no? Estuviste tratando de narrar esta historia de Omar, ¿no? Sí, tal cual lo que pasó, fueron 9 años y un año más que fue toda la confección de la película en la parte de postproducción pero de rodaje fue en el transcurso de 9 años porque lo conocí en el 2008, Omar Claro, claro, bueno, una de las críticas que, bueno, que recibió el documental maravillosa es que no se trata de ir en contra de los avances tecnológicos ni, bueno, de la época de las plataformas sino también generar un espacio volver a generar ese espacio de felicidad, ¿no? de magia pero me parece a mí que lejos de ser egoísta a Omar como que pensó en la comunidad, ¿no? en compartir ese ritual que a él también le hacía para los chicos, ¿no? porque él mismo dice que él necesitaba sentirse útil, ¿no? que los chicos descubran ese mundo mágico que él descubrió ¿por qué crees que a los amantes del cine como, por ejemplo, me identifico con esa palabra nos sigue pasando eso al entrar a la sala? que no nos pasa por ahí al ver la película en la televisión yo creo que tiene un poco que ver con lo que tenemos un porcentaje de de soñadores que nos hace bien y nos alimentamos de la fantasía y de las historias que nos cuenta el cine porque la vida de uno se queda en pausa un par de horas un poquito y uno recibe en una pantalla enorme con un sonido lo mejor posible que es tan importante el sonido un pedazo de de la historia que se le ocurrió a alguien aunque sea documental o sea ficción pero es un punto de vista y y me parece que tiene que ver con eso con con la gente que que nos hace bien un poco de de fantasía y de de soñar porque en un punto es eso creo yo es algo que te salva sí y en Omar también lo que él fue encontrando fue un refugio y además de querer proyectar películas y que la gente se acerque él también el objetivo que tenía era que sea un lugar de contención de encuentro de compartir un momento emociones como esa también era su finalidad sí por ahí para lo que comento para la gente que que de que va la película la película yo creo que se trata en realidad de la pasión porque de la pasión y de la perseverancia y en este caso es a través de de un albañil que crea con sus propias manos durante cuatro años tarden a hacer la sala de cine una sala de cine que hizo arriba de su casa diciéndole a su mujer que estaba haciendo un salón para alquilar para tener más dinero porque ellos son muy humildes y era una locura que hacer un cine y después de muchos años muchos años yo le daba vuelta a la historia por qué Omar hace esto cómo puede ser no tiene nada porque tiene muy pocos recursos y venga y el cine y el cine y el cine y después entendí y lo hablé con él en nuestra última conversación después de nueve años que me dijo que él que él no no dejaba no había abandonado nunca porque él ya había dicho que iba a ser un cine entonces era una cuestión de palabra y a mí me pasó lo mismo con él yo a él le había dicho que estaba haciendo que iba a hacer una película sobre él y su historia y yo quise abandonar pero todo el tiempo quería abandonar yo no me costó muchísimo asumir encontrar cómo contarle de una manera interesante y quise abandonar mucho pero no lo hacía por él porque por mirarlo a la cara y haber dicho de haberle dicho lo voy a hacer ya eso no me dejaba abandonar y una persona que no tiene que tiene tan poquito se afana a hacer algo monumental y yo me comparaba con él que tengo estudios tengo un pasar un poco mejor bueno bastante mejor que el suyo y que no voy a terminar el documental entonces todo el tiempo a mí me puso a prueba Omar y me ayudó a creer en mí misma que es una de las cosas que cuesta mucho cuando uno quiere hacer algo desde escribir un poema hasta pintar una acuarela da igual ¿no? pero es expresarse es interesante lo que comentás porque es lindo que en el transcurso de la producción de la filmación él haya generado eso en vos ¿no? y otra de las cosas que sumado a esto que contás de la película Omar también cuenta como trabajando desde muy chico fue ganando algunas monedas y fue por primera vez al cine y de ahí no se quedó nunca ¿no? y él plantea algo interesante sí, es verdad él plantea algo interesante que dice ¿qué pasa? que la gente ya no va al cine como antes ¿no? no va tan seguido ¿qué opinás vos respecto a eso? ¿cómo ves la relación de la gente con el cine? mire a mí me da muchísima muchísima pena que se pierda que se haya perdido que la gente ante la porque es la comodidad es la comodidad antes la calidad porque hay muy poca gente que puede tener una super pantalla y un super sistema de sonido en su casa y eso lleva al otro la gente por lo general lo ven en la computadora con auriculares algunos o con solamente con el sonido que sale de la de la compu y no se aprecia está reducido a un 20% de las posibilidades que hay de disfrutar una una película la película está hecha para para verse en en las pantallas más grandes posibles pero la gente no se pierde calidad yo creo que se ha perdido calidad en función de la comodidad bueno ni lo que voy al cine y bueno además las entradas de cine son caras ahora están sí que hay posibilidades de ver películas más baratas hay cine clubes hay hay lo que sea pero encima el cine está carísimo entonces claro eso igual la veo en casa y me dan en una plataforma digital y la competencia es como solo para los que los que realmente quieren ver una peli bien eso creo lograste una intimidad increíble con Omar ¿no? contando de una manera tan delicada nos acercamos a él a su casa cómo él va repartiendo las entradas a los chicos de puerta en puerta todo ese ritual antes de arrancar la función cómo prepara cómo controla el sonido cómo controla en la entrada las cortinas las ventanas mira yo creo que de hecho cuando conocí a Omar ya había una chica una chica que mira creo que vive en España que yo nunca la conocí una chica de Villa Elisa del pueblo de Omar ya había hecho una especie de mediometraje de él y del cine pero Omar estaba esperando que llegue la posibilidad de contar esto a él sostiene su gran fantasía y su gran anhelo de soñar él ahora está escribiendo bueno creo que ya terminó un guión de un largometraje para dirigir él es una persona que que no se pone un tope de voy a hacer esto una película y a muchos le parecerá una locura como fue hacer el cine pero él de a poco de a poco de a poco lo termina haciendo porque tiene cree que tiene la convicción y eso eso es lo que lo que para mí enseña y a mí me hizo tanto a mí me cambió la vida conocer a Omar y que nunca jamás lo pensé Omar hasta el día de hoy me dice tres palabras y algo me enseña con su humildad porque al lado de al lado de él hay que ser hay que ser muy noble y no hay mucha gente así tampoco claro es muy puro es eso que dice en el documental de de que él no quiere que la gente pierda la capacidad de asombro ¿no? su objetivo uno de los objetivos de la ciudad que no se pierda la capacidad de asombro y creo que cada momento en el cual él habla sin recurrir a grandes frases ni 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 tratar de generarlo sin tratar él emociona emociona con esas maneras de pensar inspira como bien lo he puesto yo también en la publicación para nuestra nota de hoy y yo me pongo a pensar también en que al comienzo del documental hay un juego entre las butacas del cine y lo que es los bancos de una iglesia y es inevitable ponerse a pensar que hoy en día muchos cines de la capital por ejemplo de Buenos Aires lo que es la calle La Valle muchos cines por ejemplo están convertidos en iglesias evangélicas es como un avance terrible en las iglesias evangélicas sobre los cines es como que los eligen por su lugar como por excelencia ¿no? y yo me pongo a pensar ¿por qué crees que las iglesias recurren a los cines? ¿no? porque tienen algo de el cine tiene como algo de religión también en algún punto ¿no? sí mirá es muy interesante lo que la pregunta y la comparación porque esta metáfora que yo intenté construir viene de un un crítico para en realidad un tutor de un laboratorio de documentales que que tuve la suerte de hacer en México que había una escena yo mostré una escena que Omar está hablando en la iglesia que es cuando habla de su hija evangelina y por qué le puso el nombre que le puso claro entonces todos me lo criticaban y me decían pero ¿por qué lo entrevistaste en la iglesia? esto no tiene sentido y este hombre que fue el último que habló me dijo que para él estaba perfecto porque para él Omar era un sacerdote de su templo de luz el templo de luz que había construido y ahí entendí que o sea pude 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 ver que la luz era un proyector la luz que entra en una claraboya en la iglesia y las partículas ¿no? que se ven en el contraste con las luces y las sombras y lo etéreo lo sólido él es albañil se llama un cine en concreto ahí yo sentí que había un camino para recorrer que había barro para hurgar y Omar como como constructor de este templo de luz era es verdad me parece es increíble porque en las iglesias también no está los bancos dispuestos de tal forma que se mira hacia adelante y ahí está la gran dilocuencia que hace que los creyentes sientan algo y el cine también el mejor cine o el bueno te hace sentir algo entonces hay un paralelismo claro y tiene que ver yo creo que tiene que ver o sea siendo muy muy fina con una necesidad una necesidad de evasión que que necesitamos eso es lo que así fino fino mi respuesta es esa mira que bueno si es verdad eso que a veces el cine es un lugar para soñar para escapar para pensar en otras realidades en otros mundos el mismo lo decía también y es sorprendente que también le duela como nos duele a todos que esto que decías vos del precio de las entradas es tan carísima de que a veces te querés suscribir a varias plataformas para ver buen cine y también tiene un costo bastante también que si lo sumas es mucho el cine se convirtió en un negocio hace muchos años y siempre fue un negocio pero creímos en algún punto cuando había esos cines de barrio que eran más humildes que tenían entradas accesibles creímos que realmente podíamos alimentar la pasión pero el cine se transformó en eso también lo que dice Omar me hablan de números y ahí entendí que para ellos era un negocio y para mí una pasión ¿no? si es que hay dos clases esta es el cine comercial y el que es una industria que por ejemplo yo trabajo en la industria y acá donde estoy ahora en Barcelona estoy intentando trabajar que también me cuesta muchísimo es muy difícil entrar y después está pero por otro lado por ejemplo yo quiero entrar en la industria quiero que haya que me paguen para trabajar en cine pero por otro lado estoy con mis guiones mi cosita mis videos que claro que no tienen nada que ver con el dinero es como todo lo contrario es como parece una broma entonces hay dos clases de dos clases de cine creo yo está claro en este mundo que vivimos en este sistema va a ser siempre va a estar la parte la parte capitalista pero también por suerte hay muchas personas como ustedes que tienen la sensibilidad de llamarme a otro a otro país y que hablemos juntos de esto y hablar de personas como Omar que ya son las menos ¿no? es muy lindo también como en el documental transmite todos los estados por los que pasa Omar ¿no? todas las emociones que tiene que atravesar momentos de de entusiasmo alegría y otros de de incertidumbre ¿no? que forman parte de su vida cotidiana y de su relación sus vivencias con el cine ¿no? y nos hace pensar mucho también como como esto de de las convicciones ¿no? sobre aquello que parece hasta imposible pero que todo parece cambiar cuando se está convencido y es verdad una idea ¿qué te dejó a vos esta transición por la que atravesaron juntos con con Omar? y mirá yo es increíble porque a pesar de que lo conozco hace estos 12 años más o menos en total ahora diría yo a veces escucho una frase de Omar Omar me dice algo y yo me quiebro yo me emociono es una persona que de eso que les comentaba tiene una simpleza tan fuerte igual tenemos discusiones que nos matamos también porque los dos tenemos nuestro carácter y yo y hay por ejemplo no sé temas como bueno el mundo del fanatismo Palito Ortega eso por referirme a la película pero saliendo un poco más cuando hablamos de la homosexualidad por ejemplo o sea hay veces que no coincidimos en nada pero no importa nada de eso porque el respeto y lo que él de la forma en que él se comunica siempre es muy pura entonces a mí habiendo cambiado de país y estando en un lugar que es difícil es difícil vivir de lo que quiero es difícil un montón de cosas haber hecho la película y haberla hecha haberla hecha por él a la película me hace sentirme un poco más fuerte en el sentido bueno si pude hacer esto voy a poder conseguir trabajo acá por ejemplo claro pero que es una de las cosas que vivo ahora en la actualidad que pasa por ahí y me siguen es muy lindo porque me escribieron de un pueblito me escribieron de un pueblito italiano y me escribieron de un pueblito español que increíble porque quieren ver la película eso es hermosísimo como voy a ir a un pueblo de 100 personas a mostrar la historia de Omar porque los italianos están como locos claro como él están como locos no pero quiero decir como se llama Cinema Paradiso y claro y ellos están intentando en ese pueblito reabrir el cine que te juro que hay un campanario hay una plaza miré fotos increíble y cuatro gallinas y nada más es hermoso porque se ve que se pasa el tiempo y es una historia muy pequeñita pero mirá hasta donde llega ¿no? eso es como muy lindo como si hay de esto por el mundo claro eso es lo que yo siento que es muy universal yo considero que a pesar de que hoy en día tenemos un montón de distracciones y un montón de plataformas tenemos el celular tenemos YouTube tenemos Netflix tenemos un montón de cosas que indudablemente compiten contra el cine compiten contra los demás medios de comunicación yo creo que hay una corriente por lo menos actual en tratar de generar esos nuevos espacios en lugares donde ya no los hay ¿no? en los barrios sobre todo en lugares que bueno que necesitan que lleguen hay una resistencia hay una resistencia bueno yo un poco te contaba que yo peleo por un cine que está en Villa Lugano en la ciudad de Buenos Aires se llama El Progreso y en nombre de los demás cines que están en la ciudad me parece que que has allanado un camino ¿no? porque no solo uno se conecta con su barrio y con el cine sino que los demás barrios también uno ve que le pasan lo mismo que piensan lo mismo que tienen la misma inquietud y creo que se ha allanado un camino creo que no sé lejos de haberme equivocado creo que bueno nada se puede hacer sin el apoyo de la comunidad eso es importantísimo y no tiene que ver con una nostalgia no tiene que ver con un recuerdo con una añoranza sino tiene que ver con un ni con un capricho sino que tiene que ver con recuperar esos lugares donde nosotros creemos que se da pasamos un momento feliz ¿no? en el cual podemos compartir con los vecinos si tal cual porque son yo creo que te completa yo creo que eso hace el cine que completa que y que y que por eso y también lo veo como una como una ayuda o algo así una como como una caricia un abrazo o algo algo que tiene que ver con con eso y y te hace pensar cosas y es el punto de vista de y hay un esfuerzo tan grande para hacer una película que no puede ser eh indiferente no no sé a mí eso me pasa y a veces por eso me da rabia que películas como decirte el Bañeros Locos 3 que está bien que exista obvio porque la gente también hay gente que se quiere reír y no tiene ganas de venir a pensar en nada quiere ya tiene ya problemas ya tiene es ese ese como si me permitís como daño cultural que que hace que que todo lo veamos con una mirada de de entretenimiento ¿no? que que ya no podamos tomarnos el tiempo para reflexionar porque nos parece que si no nos divierte no nos sirve y al contrario eso es creo que lo que más nos distrae a veces culturalmente nos están inyectando entretenimiento todo el tiempo sí y además mira yo estoy leyendo ahora estudiando un librito que me pasó un amigo que es de David Mamet y se llama Los tres usos del cuchillo y ahí está analizando y ahí está analizando por qué por ejemplo se puede hacer un paralelismo con las series de Netflix que hay y el enganche tan fuerte de series y explica te deja como el mono de querer otras que eres otra que eres otra que terminaste esta otra 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 es como una droga y tiene que ver con un con que activa mentalmente nos activa un sentimiento de superación entonces cuanto más desgraciado cuanto más desgraciado sea todo el mundo este de la fantasía y de proyección sobre los personajes que superan cosas en un formato de entretenimiento es muy y engancha mucho si es verdad eso o sea es interesante también tiene una misma lógica de producción y de recepción como que tienen un concepto de efectividad al hacerlas que saben por dónde ir si si total si totalmente está todo todo digitado y son fórmulas Luz de mi parte quiero agradecerte mucho por esta conversación por a pesar de la distancia conversar sobre esta película que particularmente a mí me emocionó un montón y y terminás o sea ves la película y y el entusiasmo es otro y te deja otra energía la verdad es felicitarte y felicitarlos a los dos por por esta hermosa película que crearon y y qué bueno que pudieron conocerse porque esta película es muy necesaria y te agradezco nuevamente por por habernos atendido yo te agradezco a vos a ustedes en realidad que estando así a la distancia y en momentos en donde tengo que salir adelante acá solita es hermoso lo que lo que me decís me emociona mucho y me me rodié de muy buena gente también eso me eso fue muy bueno todos los que hicimos el documental fueron le pusieron ahí el corazón bueno igual de todas formas Luz nos encantaría conocerte en algún momento si venís para para acá nuevamente y desde ya presentarte toda esta gente que que está peleando por conseguir su cine en su pequeño pueblo lo que en realidad es su barrio y bueno que la verdad que como bien te repito lo que dije antes has allanado un camino y la verdad que por lo menos a mí me hizo muy bien ver tu documental así que te agradezco muchísimo muchas gracias muchas gracias me hizo muy bien esta conversación yo les mando un abrazo enorme y si voy para allá que espero que vaya que espero ir pronto en algún momento nos contactamos y nos conocemos encantadísimo bueno Luz muchas gracias un beso grande un abrazo enorme chicos hasta luego un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme